El programa Positiva, el momento más feliz del año para todos aquellos que nos encanta el cine es la premiación de los Oscars para ver si realmente han ganado aquellos que nos gustan tanto van a faltar muchas películas que yo amé como Decision to Live como también una peliculón que hemos visto durante todo el año pero quería compartirles cuál ha sido el objetivo de este año de los Oscars y después de esa tremenda golpiza que se le dio a Will Smith todo ha cambiado, ha habido una nueva estructura pero ahora esta vez no se van a premiar los egos sino todo lo contrario se va a premiar a la evocación del cine al sentir esa pasión de estar allí en la salita de cine comentando las películas, disfrutándola con las palomitas, con las bebidas y sobre todo con esa persona tan especial que te gusta disfrutar el cine los Oscars en la Academia de Motion Pictures quiere revolver y retomar esa emoción yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia muy especial junto a Bill Kramer que es el CEO y Presidente de la Academia y Janet Young que también es la Presidenta de la Academia y ellos nos comentaron cuál era el objetivo de los Oscars para este año este año se quiere evocar eso, a la nostalgia del cine a que volvamos a formar parte de ella, a que volvamos al cine durante la pandemia estuvimos muy acostumbrados a ver las películas y los estrenos en televisión y en las plataformas streaming pero hoy queremos volver a los inicios, a volver a los clásicos y tener esa misma sensación de por qué nos gustó el cine bienvenidos a este programa, yo soy Catarina Donoso, Positive Dida y aquí los quiero invitar a que reparsen conmigo lo mejor, los Oscars y las predicciones para que puedan disfrutarlo junto a la familia como les conté, ahora les voy a hablar de cómo va a ser los Oscars una vez más, la Academia de Motion Pictures y Artes y la Ciencia se va a reunir en el Dobby Seattle de Los Ángeles y ahí es donde todas las personas van a pasar por esta alfombra roja ¿dónde lo pueden ver? ya saben, en el clásico de E-Entertainment va a emitir la alfombra roja con entrevistas exclusivas también pueden ver la ceremonia en TNT o poder verlo también en HBO Max que también va a producir y poder ver todos esos momentos más icónicos la batalla de los Oscars está bien difícil este año porque hay grandes talentos y han vuelto personalidades increíbles tenemos muy buenos actores en la pelea como mejor actor tenemos a Aston Butler Aston Butler es el Elvis icónico lo hizo fenomenal, a mí personalmente me encantó este jovencito y fue uno de los favoritos en el Festival de Cannes Colin Farrell es ya un viejo zorro y es muy probable que tenga muchas posibilidades pero el favorito de toda la gente es Brendan Fraser que está representando como la ballena o The Wells tiene todo el pack para ganar porque su personaje es un personaje sufrido es un personaje con depresión un personaje que tiene bullying un personaje que sufre que además es de la comunidad LGTB y por sobre todo tiene un final muy triste así que hay puro drama en esta actuación y marca el retorno de uno de los actores más queridos y es el favorito de toda la audiencia sin embargo la tendencia de los Oscars nos ha demostrado que como La La Land también se ha premiado a todos los que son las cualidades que en este caso sería de Aston Butler que han hecho baile, canto, actuación e interpretación así que yo creo que es muy probable que se mantenga la tendencia más allá de lo clásico que siempre vota los Oscars así que ahí vamos a ver por mi parte me da mucha penita porque Bill Lightning en Living está muy bien y ya para su edad se merece un reconocimiento pero vamos a ver por mi parte le voy a dar un punto a Aston Butler a ver qué nos pasa sin embargo cuando nos vamos al segundo rol de mejor actor tenemos a Brendan Glemson y pongan atención porque yo creo que Bachelors of the Irishman que es la isla de los espíritus ese se va a llevar como segundo mejor actor así que ahí puede que sea un puntito por siguiendo a los roles femeninos tenemos a Kate Blanche con Dark a mí personalmente ella me encantó creo que lo hace fabuloso sin embargo ya ella tiene un Oscar por Blue Jasmine que lo hizo súper bien así que no es tan probable que la tendencia vaya para ella y Ana de Armas a pesar de que lo hizo espectacular con Blond según la tendencia de los Oscars marcar un personaje tan querido como Marilyn Monroe en ese momento tan difícil yo no creo que se lo quiere así que Michelle Williams Williams que ha sido un día más de cinco veces que estudiaba como a Leo DiCaprio bueno yo creo que la ganadora esta noche va a ser Michelle Young por todo en todas partes así que un puntito para ella para mejor actor secundaria que es como se empieza los Oscars yo le doy mi voto a Angela Bassett de Black Panther One, another, another, forever pero no miren nada también es una tendencia muy fuerte para Jamie Lee Curtis en Everything, Everywhere, All the Times así que es muy probable que esas dos estén compitiendo muy fuerte en esta categoría para la categoría de cinematografía yo le doy a todos los puntos a All Quiet Western Front porque tiene una cinematografía fabulosa ha hecho grandes cosas y es una de las más fuertes sobre todo porque sobre todo porque Netflix que invierte mucho así que quiere ganar a toda costa sin embargo no dejen caer la película Imperio de Luz porque Roger Dickens es uno de los favoritos ha tenido grandes películas con Sam Mendes en James Bond y también en 1914 que fue ganador como mejor director de cine fotografía en un vestuario en vestuario tengo dos favoritas para mí mi favorita que yo cuando vi la película le dije esta va a ganar es Black Panther Wakanda Forever Black Panther Wakanda Forever tiene un vestuario espectacular a mi personal también me encantó sin embargo Babylon puesto que muestra todos los procesos de cómo fue lo mejor del cine es muy probable que también se la lleve en el mejor director o sea mejor director bueno aquí está súper marcada y la pelea está entre Martin y McDonald pero también ya fue un gran reconocedor con otras películas como las billboards ahí en los Oscars entonces es muy probable que en esta vez se lo pueda llevar Everything Everywhere and All at Once por Daniel Kwan y Daniel Shepnett así que yo creo que ese va a ser el puntito en Achievement Editing bueno es que esto ya si no se lo dan si no le dan el premio a Top Mac a Top Gun Maverick es que mejor no vayamos a los Oscars porque ese peliculón de Eddie Hamilton está súper bien hecho veamos quién tiene competencia con Top Gun Maverick tiene La Isla de los Espíritus tiene Elvis tiene Everything Everywhere All the Times que es un competidor muy fuerte y tiene TAR pero yo creo que Tom Cruise en este caso se la puede también tenemos en The International Film Future mejor película extranjera para mí me siento súper decepcionada porque mi película favorita era Decision to Live era la ganadora de los Oscars fue un gran favorita vamos que ganó ahí grandes premios en el Festival de Cannes gran favorita del Festival de Toronto me parece inaudito que no esté los Oscars pero bueno mi favorita personalmente es Argentina de 1985 es ojalá gane ojalá gane ojalá gane vamos a Argentina que le ha ido muy bien con todo esto del fútbol pero aquí vamos a ver quién paga más y para mí yo creo que puede ser de que Netflix se lo lleve con All Quiet and Western Front en el Chetland Maker y Hairstall bueno yo creo que aquí hay una pelea grande porque tiene All Quiet and Western Front por todo lo que es su hair can maker en lo que es la guerra cómo está pero también yo creo que un gran trabajo que hicieron en The Wells para poder transformar a Brenda Fraser en una persona de 270 kilos creo que fue extraordinario así que yo creo que mi votito va a ser para The Wells Achievement in Music Right and Emotion Textures o Scorer Original bueno en la banda sonora si no se lo dan a Babilión es que Justin Humbert se puede tirar por la ventana porque este hombre ha trabajado para la banda sonora y es que Babilión incluso evoca los mejores tiempos del cine los mejores momentos del jazz esa implementación del sol tiene una orquesta fabulosa es un peliculón de música y de sonidos y efectos y además a Justin le deben un Oscar así que tiene que dárselo si no bueno es muy probable que se lo lleven también Van Velas pero John Williams ha ganado tantas veces vamos John dale el premio a otro bueno quiero contarles que mi regalón Lenny Kravitz va a cantar en Memoriam él va a cantar y homenajear a más de 200 personas y poder recordar a todas las personas que han partido así que la música es una parte fundamental en todo lo que es los Oscars ahora vamos a la categoría de mejor canción una lástima porque Lady Gaga no se va a presentar en los Oscars ya confirmó que no iba a estar allí por lo menos y es una pena porque tenía esa canción bastante buena Hold My Hand no tanto y tiene más de que no tiene las posibilidades de ganar pero hubiera sido bonito poder verla cantar junto a este temazo de Top Madrig yo creo que tiene mucho potencial Lift Me Up de Rihanna por Black Panther Wakanda Forever sobre todo porque evoca una letra en la cual como su palabra lo dice Lift Me Up levántame que una palabra un mensaje positivo un mensaje de coraje un mensaje de levantamiento de espíritu y es lo que los Oscars están buscando así que yo creo que tienen más probabilidades además como cantó aquí cerquita en Apple Music en el Super Bowl así que es muy probable que se lo llene si no hay varias canciones muy muy buenas en esta está This is my life Así que también tiene probabilidades Habla rápidamente dos que no tienen comparación y es Achievement in Sound rápidamente tenemos Quiet and the West Front Avatar The Batman Elvis y Top Gun Maverick está clarito quién va a ganar o sea Top Gun Maverick va a ganar porque imagínense Achievement in Sound ya el hecho de poner los aviones caza que Tom Cruise puso ahí en la película y que todos nos quedamos con eso ya es un peligulón que no le va a ganar a nadie y es muy probable que a mí me gustó me gustó mucho Batman el sonido que tenía Batman él me encantó All Quiet and the West Front también tiene posibilidad pero tiene que llevárselo Top Gun Maverick que se lo deben se lo deben porque vamos que solo con el hecho de poder grabar los aviones en el aire ya se lo deben también aquí la pelea está grande porque viene Achievement in Visual Effects quien tiene los mejores efectos visuales Avatar tiene mucho porcentaje tiene grandes nominaciones y bueno James Cameron es el favorito de los Oscars siempre ha estado ahí son dos peliculones que son los más vistos este año Avatar y Top Gun Maverick ahora en visuales efectos yo creo que se lo daría a Avatar pero me gustaría que se lo lleve a Top Gun aquí otra está súper claro que no hay ni que dudarlo es Adapted Screenplay o sea el mejor guión adaptado Woman Toke fue la favorita del Festival de Toronto miren esto no solamente lo digo por mí sino por mis compañeros cuando estuvimos en el Festival de Toronto se reúne mundialmente todos los mejores críticos se reúnen todos los mejores críticos del mundo para ver las películas y el que iba de boca a boca sin duda era Woman Toke es un peliculón que toda persona debe verlo tanto hombre como mujer porque enseña muchísimo tiene un guión esa película súper simple de un grupo de mujeres en el cual discuten y han sido violadas maltratadas humilladas castigadas y su decisión es quedarse en la comunidad y vencer el miedo de la soledad de dejar a su marido a las familias y sobre todo sus creencias religiosas pero lo más importante es la libertad un peliculón que se lo tienen que ver y es por ello que estoy segura que se va a llevar el mejor guión adaptado ¿quién tiene competencia? otra vez la película alemana de Old Quiet Western Front tiene Glass Onion que me gustó la película me reíe muchísimo y el guión está pésimo o sea no me gustó nada aparte que es una copia muy económica cuando uno dice barata de nuestra queridísima Agatha Christie así que no Living es preciosa una película encantadora me encantó ese guión tienen que ver esa película aún no he llegado a Chile pero cuando lleguen no se la pierdan Top Gun Maverick mira la verdad que tampoco fue un super guión hasta yo lo hubiera hecho y la otra Screenplay Screenplays yo estoy segura que se los va a llevar The Watchiness of the Orange o sea Los espíritus de la isla written por Martin McDonald un hombre experimentado una película que amerita un reconocimiento a un gran guión que le compite también Everything Everywhere and Was Van Bellas pero Van Bellas no dan tiene muchas nominaciones pero yo ni tengo muchas dudas que se lleve algo a mí personalmente la película no me gustó mucho pero sí me encantaría que se la llevara The Triangle of Sadness una película escrita por Rubén Oslón que es este sueco maravilloso que esta película mira tiene de todo este es un peliculón que ganó el Festival de Cannes yo tuve la oportunidad de verlo en el mismo Festival de Cannes con el director con los actores y en la premier y me encantó porque tiene humor crítica social como esa diferencia social entre los ricos y sobre todo la gente obrera los trabajadores tiene además esa crítica a la moda al fashion a como nos impulsan y nos fuerzan a tener que ser de un prototipo como las sociedades y como sobre todo el marketing quiere así que es un peliculón y se medita al mejor guión espero que le vayan muy bien amigos lo más importante de los Oscars es que lo disfruten que lo pasen bien con sus amigos que lo disfruten en casa con sus palomitas con sus bebidas con su champán con vino cerveza como os guste pasenlo bien os quiero mucho y disfruten estos tremendos Oscars que ameritan una vez más nos vemos hasta el próximo comentario y